Muy buenas gente, ¿qué tal están? Acá estamos en un nuevo gameplay de plantas contra zombies 2 Estamos en la pirámide de la perdición Vamos a la parte 2 Que sería de... bueno, en el nivel 5 A partir del nivel 5, nivel 5 es superado, vamos al siguiente nivel Vamos a elegir unas nuevas plantas que va a ser la rutina Vamos a por ellos Zona del infinito de pirámide de la perdición Vamos a elegir estas plantas que son las mejores Y que todavía no perdemos Bueno, vamos a por ellos Preparados, listos, la planta, vamos Vamos a acelerar Estamos en pirámide de la perdición, nivel 6 Vamos a empezar a destruir esas lápidas Perdón, las tumbas Y después nos van a venir otros que van a ser los levantatumbas Si mal no recuerdo Vamos, 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 vamos Que vamos a estar super mamadísimos Bueno, por ahora solamente voy a levantar una fila de... De estas plantitas Vamos, ahí está Y después voy a poner a bumeranes Por acá Vamos, 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 vamos Bueno, por si las no hay Por si me falta, ¿no? Buenas gente Acá se me trabó un poco el video Así que bueno, vamos a continuar acá Voy a reanular Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a estar bien mamadísimos Ahí está Bueno, para recuperar por lo menos, ¿no? Ahí está Ahí está Todo controlado Bueno, por suerte no me quemó nada, ¿no? Vamos Vamos con doble veneranes Vamos, vamos Bueno, ahí le quemará una plantita Vamos a ir así Bueno, a este tendría todo lo que he dado de acá Pero bueno, no importa Vamos Vamos a quitar acá bumeranes Vamos a plantar así Voy a acelerar esto un poco Vamos, vamos Vamos Bueno, no sé por qué lo puse ahí Tendría todo lo que he dado de acá Tendría todo lo que he dado de acá Pero bueno, no importa Vamos 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 Voy a quitar esto Ahí está Vamos 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 Acá Vamos aquí Ponérselo a este Vamos Ahí está Vamos Vamos A ver Aquí nos podríamos Ponerlo acá Vamos 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 a ponerlo aquí Vamos 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 Ahí está Ahí está Ahora sí estamos Haciendo en la descripción Vamos A ver Vamos A ver Ahí está Todavía seguimos A ver Se aproxima una grande horda de zombies Había de así Vamos 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 Ahí está No pueden hacer nada Esos zombies Vamos 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 Ahí estamos Bueno Ahí está El último Zombie Ahí Y listo Pirámide de la perdición Nivel 6 Superado Bueno Vamos 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 Gente Acá estamos En el siguiente Nivel Ya Superemos El nivel 6 Nivel 6 Superado Vamos Al siguiente Nivel Y vamos A elegir Una planta A ver Vamos A optar Por Por esta planta Z Esporada Vamos 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 A ver Que tenemos Acá Bueno Vamos A ir Con estas Plantas Que están Muy buenas Vamos Vamos A por ellos Preparados Listos A plantar Vamos Estamos En pirámide De la perdición Nivel 7 Vamos 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 Ahí se viene El zombie Vamos 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 A acabar Con Todos No se Hasta que nivel Vamos A llegar Pero La idea Es llegar Hasta Hasta Por lo menos Hasta El nivel 40 Solo Esperemos Que Estos Zombies No Neutralicen Nuestras Defensas Bueno Vamos A Estar Nuestro Nutriente Vamos 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 Y vamos A poner Los Númerales Ahí está Solo falta Una más Y listo Ahí está Y bueno Voy a poner Por lo menos Otro Poner En más Pero Listo Ahí está Vamos Vamos Tenemos que estar Viendo Marísimos Vamos 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 Ahí está Vamos 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 A ver Hasta Donde Podemos Llegar Bien Con Estos Con Estas Plantas Bueno Voy a empezar A pintar Estas 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 No Vamos 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 No No Somos Perse Vamos 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 Bueno Vamos Con Ahí está Vamos 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 Casi Es algo así de cerca de comerse en el canal Esperemos De todas maneras me han veron algo Bueno Vamos 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 Ahí está Voy a poner otro por acá, y ahí está, tenemos un Espíritu, y en el otro mío está poniendo el Uniforme es digno de sobrepesar nuestra defensa, vamos a poner otra por aquí, bueno, estos homies están cayendo así, sencillamente de fácil, ahí está la defensa, y ahí recuperamos nuestro nutriente, ahí el otro nutriente, y ahí podría ponerle por aquí, ahí está, volvemos a recuperar nuestro nutriente sin problema, vamos. Por el momento esta defensa está siendo muy buena, pirámide de la perdición nivel 7 completado, vamos. Bueno gente, acá estamos, bueno el nivel 7 ya fue superado, vamos al siguiente nivel, aquí, y bueno, a ver, vamos con esta planta, vamos, 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 vamos a elegir estas mismas plantas, ya que no tuvimos ningún problema, así que bueno, voy a elegir por si las moscas es esto, vamos a preparar dos visitos a plantar, vamos, estamos en pirámide de la perdición nivel 8. Bueno, acá tenemos que resistir tres banderas, vamos a dejar que se roben nuestros Colleen, ¿no? No es el zombie, no, ese zombie que es el, eh, no, 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 bueno, vamos a poner así, vamos, 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 vamos. Y bueno, a ver, ahí están, se está por desaparecer, ahí están, vamos, bueno, ahí desaparece aquí, vamos, bueno, se comió mi plantita, bueno, igual no importa, vamos. La idea es montar plantas que sean muy normales, vamos, 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 ahí están, vamos, 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 la idea es que es un firma marido, vamos. Vamos, 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 vamos. La próxima goshi je poner algo porằng. Vamos, 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 vamos. La gigante jalón tenemos que trabajar, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ó다는 menos como hubo. Es como unaая gente es más que se descubre el hecho de un rector que nosotros tenemos que interactuar con este no a por cost SC Right Vamos, vamos, vamos. vamos a seguir plantando y a seguir poniendo los humates vamos 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 Vamos. Ahí voy a seguir poniendo muchas prácticas. Ahí está, Pío. Vamos, 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 vamos a subir más hormeránes acá. Ahí está. Voy a volver a potenciarlo mejor con esto, vamos. Ahí está. Bueno, vamos a seguir potenciando Y bueno, el escudo también Vamos nuevamente con el escudo O otra vez con el escudo, pero bueno, vamos a dar de atrás Bueno, no lo conozco A distancia Bueno, otra vez con el escudo Vamos con el escudo Bueno, no, acá vamos a ir Ahí está, vamos Para ver que no nos van a hacer nada Y bueno, vamos a poner otro por acá Ahí está, vamos, ya está de la cima Bueno, vamos, vamos, vamos Otro espíritu por acá Ahí está Ahí está Vamos a recuperar los niños con los dientes Y estamos pasando los 5 Tenemos nuestras noches infinitas O 6 Bueno, el escudo está muy bueno Y bueno, ahí va a volver a nuestro Se aproxima una gran orla de solos Unida de afina Vamos Esta es la unida de afina Y tenemos nuestro nuestro Vamos a ir Aquí está Reclamamos nuevamente los chistes Y tenemos una maestra Ahí se volvió a regenerar el salvaje Sin final Y nosotros Sin problemas Pero aunque están malísimos Esta defensa Es la mejor Ahí está El último zombie caído Pirámide de la perdición nivel 8 Superado Bueno gente Espero que les esté gustando Vamos a seguir Vamos a seguir Como les había dicho Lo que pasa es que Como que se me traba Cuando apareció un anuncio Así que bueno Vamos al siguiente nivel Vamos a ir con esta Con el lanzatardos Bueno ahí se me vino un zombie sting Pero bueno No es problema Vamos, vamos, vamos Bueno en mi opinión No sé a quien elegir No Vamos a elegir a boomerang Vamos Vamos con el lanzaguisantes primitivo Aunque no sé si arriesgarme Pero bueno Vamos a arriesgarnos Por el lanzaguisantes Vamos 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 a ir así A ver A ver Bueno Vamos así Vamos a por ellos Preparados Listos A plantar Vamos 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 Ahí están Bueno Acá solamente es una bandera Vamos 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 Es un poco más complicado De lo que pensaba No pensé que me iba a costar un poco acá Bueno Pero bueno Así son las cosas Vamos 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 Espero que no lo vemos Vamos 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 Bueno, no sé si poner un nutriente Vamos a poner Ahí están, vamos a seguir poniendo Por todos lados Vamos, vamos, vamos Vamos a darle con todo Vamos, vamos, vamos Ahí arriba, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que faltar muy poco Ahí está, todavía se viene A ver por lo menos si no tiene ese tema Bueno, es que se me tiene un poco de vida, ¿no? Ahí está, vamos a darle un poco más a este Ahí está, ahí recuperamos nuestro nutriente Pirámide de la perdición nivel 9 superado Ah, y bueno, vamos a ir con el último nivel Que sería el nivel 10 Bueno, como les decía Vamos con este nivel Nivel 9 superado Vamos al siguiente nivel, el nivel 10 Bueno, a ver Tenemos una habilidad Vamos con la habilidad Vamos a elegir nuestras plantas Que son las que habíamos elegido anteriormente No voy a hacer ningún cambio Así que bueno, vamos a Vamos a por ellos Vamos a por ellos Preparados, listos Vamos Estamos en pirámide de la perdición Nivel 10 Bueno, tenemos que resistir Dos banderitas Dos banderitas nada más Así que bueno, vamos a ir rápidamente Mientras más rápido mejor, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos Vamos a reemplazarlo Por acá Ahí está Vamos a poner Por acá otro Es como si lo estuviéramos Reemplazando Por acá Bueno, ahí está Vamos Vamos Por aquí Vamos Bueno, por poquitas señales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Bueno, no vamos Ahí con eso Vamos Rápidamente Vamos 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 Rápidamente ¡Vamos, vamos! Ahí está ¡Genial! Apenas lo he salvado, señores Ahora vamos a ir con nuestras plantitas malísimas Vamos a ir Vamos a ir así, vamos Bueno, creo que las voy a quitar, no lo sé A lo mejor si las no puedo seguir utilizando esto Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Ahí está Bueno, yo me imagino que va a venir alguien como mi cliente, así que me voy a arriscar Vamos a ir así Vamos a ir así Bueno, como les pido, ahí llené dos, dos con mi cliente Eh, así que vale, voy a tener que ir a un cliente más Ahí está No, aquí salió, por aquí salió esto de acá, bueno No siempre tiene que pasar Puede costarnos mucho No, no, aquí salió Vamos a irame... Sí Voy a poner... Acá un escudo Todos las nojas Y dale Vamos a ir. Vamos a poner un rodeo Para seguir protegiendo nuestras botitas Y dale Mientras nosotros vamos a poner escuro a las nueces Voy a acelerar un poco Bueno, queda muy choco Vamos a volver Esto es un juego cruzado de plantas Creo que ni siquiera con hierba lupa podría aniquilarlos a todo tan fácil Creo que llegó un momento de utilizarlo Y ahí cayó el último sol Pirámide de la perdición nivel 10 completado Bueno, ahora sí gente con esto concluimos Espero que les haya gustado Nos vemos en los próximos niveles Se cuidan, se bañan Adiós